bienvenidos amigos a una nueva información más mi nombre es jesús domínguez reportándoles para estadística política antes que nada les deseo que sigan teniendo un excelente día de igual manera te invito a que le des me gusta este vídeo y lo compartas en tus redes sociales si es que te ha dado esta vídeo información pues amigos logran la captura de jose antonio yepes ortiz allá en guanajuato más bien conocido como el marro y el gobernador panista diego sinué sale a colgarse las medallas pues amigos ante esta captura filtran una llamada interceptada de el marro al parecer era con su madre y bueno pues de esto vamos a hablar a continuación amigos y de unas peculiaridades que se han llevado a cabo durante esta detención vámonos con el intro del vídeo y regresamos con esta información bienvenidos a toda la gente que se está sumando en esta videotransmisión también les mando saludos a la gente que está en facebook recuerden la página facebook estadística política y como siempre en agradecimiento a las personas que pasan a saludarnos vamos a mandar los primeros 10 saludos y arrancamos con esta información saludos a sus martín aún carrera mirna sala saludos ernesto reyes osvaldo pizaña daniel iván garcía lópez alma matienzo luis martínez alberto fernández ernesto reyes saludos a maría saldaña coni landeros avi de la rosa y a johnny g y a todas las personas que ya están dejando su like comentando y compartiendo bienvenidos pues amigos el día de hoy se da a conocer que diego sinué no le quedó de otra y tuvo que doblar las manitas y aceptó trabajar con en conjunto con el gobierno federal del presidente andrés manuel lópez obrador para poder así rescatar a su estado allá en guanajuato elementos del ejército fueron las personas que detuvieron a jose antonio y epes ortiz no fue la fiscalía del estado fue el ejército señores aunque ya se quieren colgar medallas por otros lados los panistas este es el operativo donde hacen el conjunto de las fuerzas federales y estatales podemos ver aquí inclusive los logos de la agencia de investigación criminal la fiscalía del estado guardia nacional secretaría de seguridad secretaría de marina y secretaría de defensa nacional este cartel o este comunicado más bien ya se los había leído en el canal de benditas redes sociales de todas maneras aquí abajo en la descripción del vídeo te dejo esta información vamos a seguir entonces esta es la detención donde habían agarrado a jose antonio yepes ortiz como podemos darnos cuenta está custodiado por elementos de el ejército no de la fiscalía sino del ejército y si se pueden dar cuenta atrás está el logo de la agencia de investigación criminal entonces fuerzas federales no dejando de lado también las fuerzas estatales habían logrado detener a jose antonio yepes ortiz el día de hoy domingo 2 de agosto en horas de la madrugada hay una llamada que se intercepta del marro con su madre y esto fue lo que dijo vamos a escuchar amigos a continuación y aquí estamos al pendiente todos y por esto donde estamos todos hasta panche no yo no lo voy a hacer aquí estamos todos afuera no hay tan entendernos en la virgen en donde hijo aquí en la entrada pero a veces si no están diciendo nada pero no lo voy a agarrar aquí aquí lo agarrar así que está mejor mejor aquí que anda con pacite y ellos con quien con pacite y mi mamá y todos aquí está en la casa bueno si se dieron cuenta les puse este vídeo o este audio dos veces inclusive en el momento de su detención le hacen un pequeño interrogatorio para confirmar que si se trata de jose antonio yepes ortiz como podemos dar cuenta este es el momento donde los elementos del ejército de hecho se monta en un helicóptero de las fuerzas armadas y es que ahí habían logrado la detención y pues disculpen el vídeo en los vídeos así los vamos a encontrar que circulan en redes sociales esto fue en horas de la madrugada es de noche y bueno ahí está el momento en que logran la detención de jose antonio yepes ortiz más adelante se ve esta parte donde se monta el helicóptero se lo llevan e inclusive aquí es ya lo habían trepado ahí lo están trepando ya se lo llevan ojo he visto diferentes medios que dicen que lo van a llevar al moloya otros dicen que lo van a llevar al altiplano lo que sí es seguro es que lo van a llevar algún reclusorio para que pues empiece a hablar no aquí está parte de este interrogatorio que le hacen más adelante bueno a las personas que se acaban de sumar ya pasamos esta llamada interceptada les invitamos a ver el vídeo completo y bueno este es otro ángulo en el momento en que se estaban llevando al marro creo que es un eje un helicóptero de la marina o creo que si dice marina si en efecto un helicóptero de la marina pues realmente fueron ellos las fuerzas armadas federales que habían logrado su detención ahí es donde se eleva el helicóptero y ya se lo llevan al reclusorio de hecho hasta me da la impresión de que desaparece el helicóptero si se dan cuenta esta es el haz de luz que tira el helicóptero pero imagino por el internet por las señales que como que desaparece de la nada vean ahí pasó es sólo un dato curioso no lo tomen a más entonces esto es lo que yo les menciono el marro no será juzgado en guanajuato y será trasladado al altiplano alfonso durazo ahora hay otros medios que dicen que va a ser trasladado al moloya no se sabe detienen al marro en guanajuato presunto líder del cártel santa rosa lima será puesto a disposición del juez federal y trasladado a al moloya entonces a pesar de que fue un operativo en conjunto panistas se adjudican la detención del marro y es por esto que diego sinué trata de confundir a la gente e insinúa que el marro fue detenido gracias a la policía estatal miren aquí es el momento donde diego sinué aquí lo van a ver completo miren escribe quiero informarles que esta madrugada en un operativo conjunto y él pone en primer lugar entre fuerzas estatales y fuerzas federales fue detenido el principal líder de un grupo criminal que operaba en la región la jabajío del estado de guanajuato y una hora después diego sinué agradece a la sedena semar guardia nacional alfonso durazo luis cresencio sandoval a la fiscalía a todos pero en primer lugar pone a su estado y una hora después es que publica esto a favor de o el agradecimiento a las fuerzas federales por eso ponen aquí que despistado una hora después diego sinué le agradece al gobierno federal fuerzas armadas y guardia nacional no vayan a creer que él se quería colgar la medalla por cierto por eso repito gobernador panista de guanajuato trató de confundir a la gente diciendo que ellos habían logrado su captura inclusive hubieron medios de información bien pagados bien chayoteados poniendo este tipo de publicaciones gana gobernador sinué anunció anuncio de captura del marro hasta mal redactado está y todo por andar a las carreras los panistas confunden al marro con el mencho en serio este es el tuit de diputados del partido acción nacional pan y este es el tuit de este es el tuit original vean lo que habían puesto las y los diputados de acción nacional reconocemos el trabajo del gobernador diego sinué y de todos los participantes en la detención del mencho y el mencho es del nueva generación el marro es del santa rosa de lima hoy se da un gran paso para recuperar la seguridad en guanajuato seguiremos trabajando para regresar la paz a todo méxico obviamente borraron ese tuit y pusieron ya uno correcto la as y los diputados de acción nacional reconocemos el trabajo del gobernador diego sinué y de todos los participantes de la detención del marro por eso ponen aquí personas en redes sociales aquí les dejo el primer tuit y aquí es donde habían puesto los panistas el mencho hasta para eso son así se parecen a los de frena que como que les falta un poco más de inteligencia gente de ultraderecha desestima la detención del marro y dicen que supuestamente es una cortina de humo vean que qué bajeza dios mío esto es lo peor que van a escuchar el día de hoy pone aquí una tal muy sufrida que debe de estar sufriendo mucho para poner esto dice sólo lópez obrador necesita cortinas de humo para cubrir lo mal que le salen las otras cortinas de humo detienen al marro porque libera los hoy resultó tan indignante que no funcionó para cubrir su negligencia criminal con la pandemia que usaban para esconder la corrupción ah yo sí le respondí detienen perdón puse sólo muy sufrida necesita cortinas de humo para cubrir su faldad su maldad y lo malo de los partidos que apoya detienen al marro a quien protegía diego sin oe y tienen a los hoy a vinculado proceso eso debe ser mejor no más acertado recuerden que diego sin oe respondió al presidente lópez obrador no he ido ni iré a las reuniones de seguridad se acuerdan digo que son falsas información porque aparecen cinco veces que ha ido a tres tres no pues no he ido ni una entonces nos falsos los datos no he estado ni iré a esas reuniones ya se lo había dicho públicamente se lo voy a repetir porque no se toman las decisiones ni bala bueno por si les tengo una buena noticia ahí está eso había dicho diego sin ue pero tres doritos después gobernador panista reconoce que no existía no asistía a mesas de seguridad pero ahora cambió de opinión y este fue el momento en la conferencia de prensa del 15 de julio del 2020 diciendo esto y hoy bueno cuando enfrenta uno de los retos más importantes no que es el de devolverle la paz y la tranquilidad ciudadanos y nos queda claro que es a través del trabajo conjunto con el gobierno federal como vamos a salir adelante yo he ido trabajando de la mano con las fuerzas federales y hemos visto que en cuanto más unión como unión hay de estos tres niveles de gobierno más resultados se pueden dar en detenciones de grupos delincuenciales por eso mi cambio de postura hay que decirlo presidente porque usted también ha señalado es de sabio reconocer yo mencioné inclusive una entrevista que no asistía a las mesas de seguridad y que ni asistiría hoy bueno desde el 5 de junio verdad secretario de julio perdón este cambié mi postura por supuesto reconozco que eso no le abonaba nada a la construcción de la paz y a partir de esa fecha hice un compromiso con mi secretario general también secretario sandoval de asistir diariamente a las mesas incluidos sados y domingos estamos asistiendo y no sólo yo inclusive sados y domingos y no sólo él miren lo que agrega hay que destacar no sé si existe otra mesa ya no lo dirá el secretario pero también asiste el presidente del tribunal de justicia del estado lo cual habla de una discusión del poder judicial en guanajuato por devolver la paz y la tranquilidad de los guanajuatenses si quieres ver este vídeo completo de la conferencia aquí abajo en la descripción del vídeo ya te lo dejé el enlace y esto lo puedes encontrar a partir del minuto 29 con 30 segundos en adelante inclusive este es el nombre del título del vídeo en youtube de la conferencia del presidente lópez orador por si la quieren volver a escuchar cómo tartamudeaba diego sinué y es que tuiteros tundieron a gobernador por cierto por lo mismo por titubear y tartamudear mientras daba el informe de seguridad lo acaban de escuchar ustedes mismos por eso ponen aquí familia buen día en serio creen que diego sinué iba a llorar en frente del presidente tartamudo sudoroso un informe de kinder no tiene mucho que informar porque no trabaja una cosa es hacer reuniones golpistas y tomarse la foto y otra es trabajar de verdad recordemos que antes de que lópez obrador visitara hace un mes y medio guanajuato y se logra la detención de jose y epes ortiz hay que mencionar que diego sinué descubre que madrugar e ir a las reuniones de seguridad si sirve pues ya vieron logró esta detención pero qué pasaba antes recuerden que se había detenido a padre del marro tres doritos después liberan a en guanajuato a papá del marro tras pagar sólo 10 mil pesos no sólo fue el padre habían detenido también a la mami a la mamá del marro y él prometió violencia y tres doritos después liberan a la mamá del marro pero llega el presidente lópez obrador y pasa lo que pasa y se empieza a hacer justicia le duela a los panistas que les duela pues es la realidad pues amigos esta es la información que les mando en este momento les mando yo saludos a la gente que está por aquí les quiero desear buenas tardes excelente domingo pues ya empieza mañana lunes e inicio de semana con toda la actitud ánimo en todo lo que hacen y buen provecho a las personas que también van a estar por comer que por cierto ya me están llamando por aquí saludos a dali alien rubén priego a 404 ignacio ruiz a caósfera luna takami saludos a herly lop hola jesús es un placer volver a ver tu canal ya estamos de nuevo gracias por la información a las personas que se acaban de conectar y no vieron la llamada que se filtra entre el marro y su madre es esta de acá y los invito a que lo vean al inicio del vídeo saludos manuel saludos luis morales carlos silvia tor y javier baelo el gk10 saludos andrés select saludos a dali ailín maría lópez el hoy rodríguez joy stevis estos vídeos la verdad youtube los censura no los monetiza pero yo creo que es importante hablar de este tema no sobre todo para hacer la aclaración de que no fue una victoria de diego signué fue una victoria conjunta del gobierno del estado con el gobierno federal las cosas como son saludos a todos cuídense mucho nos vemos en un próximo vídeo gracias a los moderadores gracias por los likes si no es mucha molestia pues apóyeme con un like nos vemos cuídense roger cacahuate rubén carlos silvia héctor el hoy rubén tony moss saludos javier saludos a mini ángel solís saludos amigo josué pérez ezequiel cortez aragómez nos vemos en un próximo vídeo bye bye